Masivo homenaje en Atenas a la revuelta que tuvo lugar en la Universidad Politécnica en 1973. Miles de personas tomaron parte en la manifestación que conmemoró un acto fundamental en la historia moderna de Grecia. Aquel fue el principio del fin de la denominada dictadura de los coroneles en el país mediterráneo. El levantamiento no derrocó a la Junta Militar griega, pero ayudó a revelar su implacable rostro. Según las últimas informaciones, durante la represión antes y después de la ocupación del campus, murieron 40 personas y en torno a 1.100 más resultaron heridas. Bajo el eslogan Libertad para el Pueblo, Muerte al Fascismo, los manifestantes marcharon hasta la Embajada de Estados Unidos, un ritual que se reproduce todos los años con motivo del aniversario. Como lo es el hecho de volver a pintar los grafitis fuera Estados Unidos y fuera OTAN, que se escribieron por primera vez hace ahora 45 años en la entrada del centro universitario. Allí queda también la puerta que fue aplastada por un tanque entonces y a la que los ciudadanos llevan flores en señal de homenaje a las víctimas. Esta conmemoración es un aniversario con carácter dinámico. Hoy en día existe una gran necesidad de luchar por ciertas cosas que hace años eran obvias. El levantamiento estudiantil que se produjo entre el 14 y el 17 de noviembre de 1973 terminó aplastado por la irrupción de tanques en el campus.